Bienvenidos parceros a un nuevo video para el canal, espero que se estén muy bien Y el día de hoy traemos la tercera parte de esta serie o el tercer capítulo de esta serie que estamos haciendo Mostrando jugadores del evento de los TOTS que son muy baratos por menos de 500 mil, de 600 mil monedas Y muy chetados para tu plantilla, así que espero que les guste mucho, que la apoyen bastante como han apoyado las dos primeras Pero antes de comenzar les quiero recordar algo bastante importante y es que el día de mañana jueves salen los TOTS de la Ligue 1 Los TOTS de la Liga Francesa y ella ya los ha revelado, ya reveló los jugadores titulares de la Ligue 1 que saldrán mañana Así que se los voy a poner en pantalla para que ustedes mismos los vean, ya que hay cartas bastante interesantes Vemos entonces por ahí que bueno, lamentablemente Mbappé y Messi salieron en media 98 Eso significa que no se van a poder conseguir, que son muy difíciles de conseguir, hay que meterle bastante dinero Ni siquiera comprando el pase estelar se pueden conseguir, Messi no se puede, Mbappé tampoco Por ahí en media 96 tenemos por ahí a Neymar también que va a salir, creo que va a salir en la posición de extremo izquierdo Tenemos a Marquinhos, tenemos a Lafont, bueno hay bastantes cartas y las estaremos viendo entonces el día de mañana Y ahora sí vamos a pasar al mercado para comenzar con el video de hoy mostrando a sus jugadores que recomiendo mucho Que son muy chetados, muy baratos y muy raros Vamos a ir por acá, vamos a buscar entonces desde media, vamos a poner hasta media 92 Y vamos a poner de las ligas nuevas, de las últimas que se han ido, que fue la Liga Santander, la Liga de Portugal Y la Hero que es como la Liga de la India, vamos a buscar y vamos a poner programa de los Tots Ya comienzan entonces a salir un montón de jugadores y vamos a ver los que tenemos preparados para el video de hoy Comenzamos entonces gente con el primer jugador que tenemos para el video de hoy Y este que llama bastante la atención, se trata de un defensa central Que lo traemos en media 86 y que lo vamos entonces a pasar a buscar por acá Que se trata de este Mateus Costa, defensa central recomendadísimo Es una carta que apenas viene en media 86 que vale 350 mil monedas Es un regalito de 300 mil monedas, no es nada De la Liga Portuguesa, recordemos que los Tots hacen química con cualquier carta, con cualquier jugador Porque he visto muchas personas comentando de que son buenos pero que es muy difícil hacerles química Recuerden que los Tots hacen química con todos ¿Qué tiene de especial este defensor central? Trae un gran refuerzo de habilidad, que es el refuerzo de habilidad de fuerza Que le ayuda un montón en el marcaje, en los cabezazos, en las reacciones Y lo mejor de todo es que es un defensa central rapidísimo Apenas está en media 86 y ya trae 95 de ritmo Gran defensa central, súper completo, súper recomendado Más que todo por su ritmo y por su fuerza y sus entradas Miren la entrada normal, la entrada agresiva, la fuerza, el salto Un metro ochenta y ocho, me parece que es una estatura buena para un defensor central Y algo también muy bueno, muy bueno de esta carta es que tiene mucha resistencia Vemos la barra de resistencia que la tiene bastante alta Y que tiene medio en ataque y alto en defensa Es importante que los defensas centrales tengan alto en defensa Primera carta del video, súper recomendada y súper barata Vamos a pasar ahora con el segundo jugador que traemos para el video de hoy En este caso vamos a hablar de una carta que se encuentra en media 89 Y que también está muy barato Se trata del colombiano Mateus Uribe ¿Por cuánto se consigue esta carta? Simplemente por cuatrocientas mil monedas Solo cuatrocientas mil monedas por este mes Que viene megachetado Vamos a ver esta carta Para mí es la mejor del video De una vez se los digo Es la mejor carta que traemos para el video de hoy La que más recomiendo Solo por cuatrocientas mil monedas Te llevas este mes Viene en media 89 Trae refuerzo de visión Tiene cuatro de pierna mala Y tiene toda la barra de resistencia llena Súper completo En ritmo Buenísimo Tiros Genial Pases Muy bien Agilidad Mejor Defensa Súper completo Y físico También este mes Te va a recorrer toda la cancha Te va a hacer pase de goles Te va a hacer goles Te va a recuperar balones Va a ganar en fuerza Así que este mes Me encantó Este Mateus Uribe Como lo sacaron de chetado Súper completísimo Y mejorando esta carta Quedaría como una bestia Por acá estadísticas detalladas Todo lo tiene súper bien Excelente la carta Miren la fuerza La agresividad Y algo que me encantó También de la carta Es que tiene alto en ataque Y alto en defensa Esto hace que la carta Suba y baje todo el partido Este en todos lados Es buenísimo este mes Lo recomiendo demasiado Un metro ochenta y dos Y no tengo nada más que decir De este Mateus Uribe Que es una bestia Vamos ahora con el tercer Jugador del día De hoy Este también me gusta bastante Y lo recomiendo mucho Y se trata de esta carta Que tenemos por aquí En media noventa Jugador que cuesta Quinientas mil monedas Se puede conseguir Por unas quinientas mil monedas Este jugador De la liga portuguesa Que está muy completo Este delantero centro Vamos a ver que tiene Cuatro de pierna mala Tiene muy bien La barra de resistencia Tiene cuatro estrellas De filigrana Y es un delantero centro Bastante completo Ya que es bastante rápido Tiene muy buena agilidad Tiene muy buenos tiros Y aparte de eso El físico está muy bien Refuerzo y habilidad De finalización Que le ayuda En los regates En la finalización En la potencia de tiro La aceleración Y el equilibrio Y aparte de eso Es un delantero centro Bastante alto Un metro ochenta y siete Eso sirve mucho Para que aguante el balón Para que no pierda El balón fácilmente Y tiene alto En ataque Con un rasgo especial Que es el de estilo Solo por quinientas mil monedas Te puedes llevar Este gran delantero centro De Irán Super completo Del porto Miren la potencia de tiro El posicionamiento Buen cabezazo Buena fuerza Muy recomendado Este delantero centro Y ahora vamos Con la ultima Carta del video De hoy Que tambien Esta muy interesante Y se trata De Luna En la posicion De MI Jugador Uruguayo De la liga De la India De la Hero Indian Y vemos entonces Por aca Este jugador de Luna Que se consigue Por seiscientas mil monedas Tres de pierna mala Nada mal para un MI Recordemos que un MI Es que Ayuda en ataque Y ayuda en defensa Muy buena resistencia Lamentablemente Esta carta Solamente tiene Tres estrelladas De filigrana Pero aun así Es un MI Super rápido Se me parece mucho La carta de Luis Díaz Toti Recuerda mucho Este MI A la carta de Luis Díaz Es como un Luis Díaz Es rapidísimo Tiene buena agilidad Buenos pases El refuerzo de regates Que le ayuda bastante En los regates En la velocidad En la agilidad Así que es un MI Muy agilidoso Muy agilidoso Muy de filigranas Muy de regatear Muy de irse por la banda No tanto De patear con la pierna Izquierda No tanto No te va a hacer goles Con la pierna izquierda Porque apenas tiene tres Pero aun así Es un MI Que me parece que vale la pena Lamentablemente Esta carta Es muy bajita Un metro sesenta y nueve Esto me hace dudar Un poco de la carta Y aparte Eso tiene bajo en ataque Y bajo en defensa Así que es como Lo que me hace dudar De la carta Es chetado Pero no tan chetado Como los que acabamos De ver Esas serían Las cuatro cartas Que traemos Para el video De hoy De las que más recomiendo La verdad Es este Taremi Y Mateos Uribe Hay que ficharlo Si o si Espero que les haya gustado Bastante el video de hoy Que les haya servido Si es así Ya saben que me pueden apoyar Con un like Suscribiéndose al canal Muchas gracias a todos Yo me despido Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!